Te doy la bienvenida en este vídeo, mi nombre es David Martimar y hoy te voy a enseñar a instalar tu tableta gráfica, configurarla para utilizar los botones, tenerlo todo preparado para poder empezar a trabajar con ella. Antes de nada, este vídeo está patrocinado por Huion, una vez más, muchas gracias por enviarme esta tableta, la Inspiroid Guiano que tenéis por aquí. Vamos a abrirla y vamos a ver qué contiene y volvemos y empezamos a instalarla en nuestro ordenador para que funcione perfectamente y vamos a ver paso a paso cómo utilizar esta o cualquier tableta que tenga. Así que let's go a por el unboxing. Bien, aquí tenemos nuestra Inspiroid Guiano de Huion, vamos a destaparla y lo primero que vemos es esta tableta gigante. La verdad que es muy impresionante su tamaño, es muy cómoda y por aquí podemos ver la conexión de USB, tiene el botón encendido al otro lado. Vamos a continuar con el soporte del lápiz que se lo abrimos, pues sorpresa, tenemos minas y tenemos esta herramienta para quitar la mina y cambiarla por la siguiente nueva. Tenemos aquí el cable USB normal para el ordenador y el tipo C para la tableta. Como veis, pues se conecta por aquí, muy fácil. Hacemos un clic y ya lo tenemos. Por aquí tenemos también otra cajita que contiene un guante de Huion, que esto está súper bien porque siempre no se suelen incluir y la verdad que son muy útiles. Y luego tenemos esta cartita donde están los drivers y unas instrucciones de cómo conectar la tableta, que eso es lo que os voy a explicar más adelante. Voy a ponerme el guante de Huion. Recordad que este guante justamente se utiliza para proteger la tableta del sudor de vuestra mano y que vuestra mano se pueda deslizar mucho mejor. Así que está súper bien que lo incluyan. Vamos a ver ahora la siguiente herramienta que tenemos, que es el lápiz, obviamente. El status de Huion es súper cómodo también. Tenemos tres botones, incluyendo el puntero. Y todos son configurables, lo vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos una comparación, como veis, de tamaños. Y como veis, si la enciendo, tenemos incluso una pequeña pantalla LED que nos indica la batería y otras características que veremos más adelante. Muy bien, pues ya estamos aquí con nuestra tableta. La tengo por aquí. Como veis, es espectacularmente grande y eso nos va muy bien para estar cómodos, para trabajar con ella. Y pues su gran característica es que tiene Bluetooth, ¿no? Es una función muy única de esta tableta que puedes olvidarte de los cables y utilizarla con conexión inalámbrica. Pero como la mayoría de las tabletas que tendréis seguramente utilizan USB, voy a enseñaros primero lo que tenéis que hacer con cualquier tableta. Luego veremos cómo utilizarla con Bluetooth. Más tarde veremos cómo utilizarla en un dispositivo móvil. E incluso os daré algún tip para utilizar una tableta con pantalla, ¿vale? Por si acaso tenéis una con pantalla. Vale, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con cualquier tableta? Vamos a ir a nuestro ordenador. En este caso os voy a explicar cómo utilizar una tableta gráfica en un ordenador. Vamos a ir a Google. Muy fácil. Y simplemente buscamos la marca de la tableta, en mi caso Huion, Drivers, ¿vale? ¿Qué son los Drivers? Simplemente para que se entienda, es como un código para que nuestro ordenador entienda que lo que le vamos a conectar es una tableta gráfica. Porque así, si la conectamos sin más, pues nuestro ordenador no es capaz de entender qué es lo que le hemos conectado. Entonces instalamos los Drivers para que la tableta funcione correctamente. Y en muchos comentarios que me dejáis tenéis problemas de Drivers porque mucha gente no lo hace y es súper importante. Primer paso de todos, antes de conectar la tableta, antes de hacer nada, instalar los Drivers. Así que vamos, en mi caso Huion, en vuestro caso pues el que sea, la marca que sea de vuestra tableta. Recomendada Huion, es muy buena. Y como veis, aquí me aparece un anuncio que es la tienda de Huion. No, me interesa huion.com barra download o descargas. Y veis que pone Download Drivers, eso es lo que quiero, ¿no? Descargar los Drivers. Y una vez que estamos aquí, pues fácilmente lo que tenéis que hacer, en el caso de Huion, de nuevo, es seleccionar vuestro sistema operativo. En el caso de Huion, en Windows, podéis buscar Driver o Manual, voy a buscar Driver. Y aquí buscaríais vuestro producto, ¿no? En mi caso, pues sería la Inspiro y Guiano. Bueno, como me la han enviado antes de tiempo para hacer la review, pues aún no aparecen los Drivers, pero pongamos que, pues, por ejemplo, es la Canvas Pro 16 2.5K, por ejemplo. Y aquí simplemente, pues, le daríais a Submit, para enviar, para realizar la búsqueda, ya que tenemos, pues, la Canvas Pro 16, Driver, tal. Obviamente, de nuevo, en mi caso, en esta tableta, es la Inspiro y Guiano. O sea, que tendría que salir aquí Inspiro y Guiano, ¿vale? No sale, ¿por qué? Porque me la han enviado antes de tiempo y aún no la han subido. En mi caso, pues, obviamente, tengo los Drivers aquí, que me los han enviado aparte, porque aún no está disponible, en el momento en el que estoy grabando el vídeo. Cuando salga el vídeo, tendréis ya todo disponible, y de hecho está el enlace en la descripción para que vayáis a ver esta tableta. Bien, pues, vamos a instalar los Drivers, simplemente doble clic, iniciamos el instalador. Es muy fácil, simplemente nos dice que lo cerremos todo antes de instalar los Drivers. Aceptamos el acuerdo de usuario, instalamos. Instalación completa, y pues, simplemente nos dice que no ha detectado el dispositivo, ¿no? Que está desconectado, y eso es porque aún no lo hemos conectado. Pero fijaros que el primer paso que hemos seguido ha sido, exactamente, instalar los Drivers. Muy bien, pues vamos a conectar el dispositivo. Como os he dicho, lo primero que vamos a hacer es conectarlo vía USB, ¿vale? En esta tableta, de nuevo, tenemos las dos opciones. Así que voy a sacar mi USB, lo voy a conectar en la tableta. Conectamos el USB, voy a dar la vuelta por aquí detrás, para que no me moleste el cable. Y conectamos al ordenador. Muy bien, fijaros que instantáneamente ya me he reconocido la tableta, aquí la tengo. Y ahora mismo, si cojo mi pen, ya está detectando todo. Ya estoy moviendo mi ratón, digamos, con mi mouse, mi puntero, con la tableta. Muy bien. Como veis, aquí tenemos el tema de los botones, que os lo voy a enseñar a poner más adelante, el área de trabajo. Desde aquí ya podemos configurar todo. Pero una vez tenemos instalados los Drivers, realmente la tableta es funcional. Ok, como veis, tenemos aquí el nombre del dispositivo, Slime Spiroid piano. Si tuviéramos más, podríamos cambiar el nombre de la tableta, digamos, y configurar cada dispositivo por separado. Aquí tenemos algo que solo está en esta tableta, justamente, que es el porcentaje de batería. Como sabéis, de nuevo, puede funcionar por Bluetooth. Bluetooth, y eso significa que tiene una batería interna que se puede agotar, tiene que ir recargando. Para recargarla es muy fácil, se conecta vía USB. Como veis, ahora mismo se está cargando. Y nada, vamos a ver qué opciones tenemos. Primero de todo, el área de trabajo. Aquí vemos nuestra pantalla, digamos, y nuestra tableta. Cómo se está proyectando, ¿no? Desde aquí podríamos elegir otras pantallas en las que queremos proyectar la tableta. Por ejemplo, pongamos que tengo dos monitores, podría decirle que la tableta responda a ese monitor, a este, o incluso a los dos. Yo siempre recomiendo utilizarla solo en uno, porque si lo utilizáis en varios a la vez, se hace un poco raro tener tanta distancia entre puntos. Entonces, en nuestro caso, solo tenemos un monitor, tenemos el del portátil, así que se queda así. Podemos elegir aquí el área de la tableta que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, tenemos ahora mismo el área completa, que sería todo este cuadrado, rectángulo que vemos aquí en la tableta. Pero podemos hacerlo más pequeño, por ejemplo, la proporción de la pantalla, veis que se ha hecho un poquito más pequeño. Lo repito, veis, ese es un poco más grande, así es un poquito más pequeño. Podemos personalizar el área, lo cual no os recomiendo. Yo siempre os voy a recomendar utilizar el área completa. Y podemos girar 90 grados la tableta, ¿no? Si la tenemos en posición vertical, por ejemplo. Si yo la tuviera así. Pues ahora mismo, cuando yo subo para arriba o bajo para abajo, obviamente, pues la tableta me está detectando que está posicionada 90 grados. La voy a poner en 0 grados. Pero que sepáis que podéis acomodaros la tableta como queráis. Esto, obviamente, si no tenéis una tableta cuyón, pues será diferente el lanzador, digamos. No será exactamente así. Pero seguro que, sea el que sea, pues tenéis estas opciones porque son opciones muy básicas y muy necesarias. De hecho, si no las tenéis, os recomiendo cambiar de marca porque es importante. Vale, volvemos aquí. Tenemos las teclas de presión. En las teclas de presión, pues a mí me gusta poner siempre una opción para abrir esta ventana justo para configurarla, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la tecla B. Eso significa que si pulsamos este botón, el de arriba de todo, de la tableta, lo que haremos será como si pulsáramos la tecla B del teclado, ¿ok? Entonces, podemos hacer clic en el botón. Como veis, me pone tecla de teclado y me pone B. Yo quiero lanzar el programa. O sea, lanzar un programa, ¿no? Aquí, obviamente, podéis personalizarlo vosotros como vosotros queráis. Podéis hacer lo que queráis con cada uno de estos botones. 100% personalizable. A mí lo que me gusta poner aquí personalmente es, pues como vais a ver, esta misma ventana. Voy a ir a huyontablet.exe, abrir. Y aquí lo tengo. Entonces, ahora, cuando pulso este botón, se va a abrir esta ventana. De hecho, si la cierro, pues simplemente puedo pulsar el botón superior y se abre esta ventana. Lo repito. No tengo nada. Pulso el botón de la tableta y se abre, pues, mi ventana de configuración de la tableta. Otra cosa que me gusta hacer personalmente, que suelo poner en el botón de aquí debajo, por ejemplo, es cambiar. Cambiar. Cambiar de pantalla. Esto es algo que yo hago porque yo trabajo con varios monitores normalmente. Hoy estamos en un portátil para enseñaros, pues, que podéis hacer 100% portátil, digamos, este dispositivo y utilizarlo donde queráis. Pero a mí me gusta tener la opción de cambiar de pantalla con un botón porque quizá quiero irme a otra pantalla, como os decía antes, yo solo utilizo proyectado a un monitor. Si ponemos esta opción y pulsamos este botón, digamos que la tableta irá cambiando de monitor cada vez que apretemos el botón. Y eso es, pues, muy útil para mi sistema de trabajo. De nuevo, cada uno es libre de utilizarlo como quiera. O sea, estos botones son para que los utilicéis, para vuestro favor y exclusivamente como a vosotros os vaya bien. Nadie os tiene que decir cómo utilizar vuestra tableta gráfica. Tenéis que encontrar vuestra forma de hacerlo. Vale, pues, vamos a pasar a la siguiente pestaña. Aquí arriba tenemos el lápiz digital. Veis que tenemos los dos botones de aquí y tenemos el puntero. Hay algunos lápices que tienen también un botón superior aquí, que sería como una goma de borrar típica de un lápiz, digamos. Que también lo podríais configurar como botón, si en el caso de que lo tuvierais. En este caso tenemos solo tres botones, que es lo más normal, digamos. Tenemos abajo, válido, que va a ser nuestro clic normal, perfecto. Y a mí estos dos botones me gusta poner aquí abajo, tecla de ratón, botón central del ratón. Digamos que sería como la ruedecita de los ratones normales de los mouse. Cuando la aprietas, pues este sería mi clic inferior, este de aquí. Como veis, este sería mi clic central. Mi clic derecho, que ya venía puesto por defecto, es el superior, el de aquí arriba. Y mi clic normal es este de aquí. Por cierto, para que veáis, mientras estábamos hablando, se ha cargado un 90% la batería de la tableta. Recordad que las tabletas normalmente no utilizan batería, pero en este caso, como la podemos utilizar con Bluetooth, pues lo utiliza. Tenemos incluso una pantalla aquí en la que puedo ver que estoy conectado ahora mismo por Bluetooth y que tengo la batería cargando. Tenemos aquí habilitar Windows Sync. Si queréis tener sensibilidad de presión, recomiendo que lo activéis. Si se quita, perderéis esa sensibilidad de presión en la tableta, que es algo muy interesante de tener. Bien, luego tenemos ajustes de sensibilidad de presión. Aquí os recomiendo que lo dejéis por defecto. Y aquí podéis probar la presión, si es de vuestro gusto. Como veis, cuando aprieto fuerte, se sube la barrita y cuanto menos aprieto, pues más delgada es la línea. Además, aparte de esto, en caso de que quisiérais, tenéis aquí una ventana de programas en la que podéis añadir a diferentes programas, por ejemplo, Photoshop o lo que sea. Y poner ajustes específicos para ese programa. Vale, y esta es la parte de configuración. Ya podemos cerrar esa ventana. Y ahora vamos a hablar de otro problema típico que me comentáis mucho, que nos dan las tabletas nada más las conectamos. Que es que si yo ahora mantengo pulsado aquí, sale este círculo blanco y al soltar me abre esta ventana. Y esto es muy molesto porque estamos dibujando a veces y mantenemos pulsado para empezar a dibujar y nos sale este círculo. No nos interesa que esté por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el círculo? Vamos a ir a Windows y vamos a escribir Panel de Control. Vamos a, para hacerlo rápido, ir a ver por categoría, iconos grandes. Tenemos por aquí el lápiz de I Entrada Táctil. Vamos a abrirlo. Y aquí pone Mantener presionado. Vale, vamos a abrir el Mantener presionado con un doble clic. Nos sale esta ventana y vamos a quitar este típico, esta palomita. La desactivamos. Le damos a Aceptar. Le damos a Aplicar. Aceptar. Ya podemos cerrar la ventana. Y como veis ahora cuando mantengo pulsado no pasa nada. Y eso es justo lo que queríamos. Para que no nos moleste cuando estemos dibujando o estemos trabajando. ¿Ok? Muy fácil de solucionar y habéis visto, no hemos tardado nada. Pero es algo que si no sabes hacerlo, obviamente te vuelves loco hasta que consigues solucionarlo. Vamos a ver ahora cómo utilizar la tableta con el modo Bluetooth. Ok, lo primero que voy a hacer mientras la tengo conectada es volver a abrir, digamos, como la configuración de Puyol. Y ahora lo que voy a hacer es quitar el USB. Obviamente cuando quite el USB me va a decir dispositivo desconectado. Ya no tenemos cable USB. La tableta ya no responde. Y ahora lo que vamos a hacer pues va a ser conectarla por Bluetooth. Ahora mismo en la tableta me aparece en la pantalla parpadeando el icono de Bluetooth. Que significa que está buscando PAYING. O sea, conectándose, digamos, a otro dispositivo. Y de hecho tenemos otros dos iconos aparte de la batería. Uno que nos dice si tenemos activadas las teclas, los botones, digamos, configurables o no. Y otro que nos dice si estamos haciendo contacto con el lápiz o no en tiempo real. Así que también es muy útil tener en cuenta estos conceptos. Bien, vamos a ir a nuestro ordenador y vamos a buscar la opción de Bluetooth. Vamos a este desplegable. Tenemos aquí dispositivos Bluetooth. Agregar un dispositivo. Vamos a agregar Bluetooth u otro dispositivo. Vamos a esta opción de aquí, donde pone ratones, teclados, lápices, etc. Y aquí tenemos nuestra Inspiroid Llano. Lo único que he hecho para poder conectarla, digamos, es tenerla encendida, ¿vale? Tienes que tener el botón encendido, de encendido, activado. Y nada más, ya os aparece aquí para emparentarla. Bien, nos aparece aquí que el dispositivo quiere emparejarse, lo permitimos. Y ya tenemos el dispositivo listo. Como veis, ahora mismo vuelvo a tener la tableta conectada. Ya me funciona como ratón. Vamos a cerrar esto. Veis que aquí que aparece Inspiroid Llano 141 conectada. Y tengo aquí el 99% de batería. Podéis verlo en el propio ordenador, aquí. O, de nuevo, en la pantalla LED que nos incluye, pues, esa tableta. Y como veis, pues, ya me ha detectado en el propio programa que está instalada, que está funcionando. Recordad que tenéis las dos opciones, ¿vale? Podéis conectarla por Bluetooth, como está ahora mismo. Veis que tenemos aquí el icono de Bluetooth, porque estamos conectados a través de ella. O por USB, como las otras tabletas. El lápiz no se carga, no tenéis que preocuparos, no se acaba nunca la batería. Simplemente, con el tiempo, como mucho, pues, las minas se van desgastando. Entonces, en el caso de esta tableta, nos incluyen aquí, pues, varias minas. Y esta herramienta de aquí, que es como un anillo, que es para pinzar la mina, la extraemos y colocamos la siguiente. ¿Ok? Es muy sencillo. Así que ese es el mayor problema que tendréis con el lápiz. También, obviamente, deciros que si queréis utilizar la tableta en un ordenador de sobremesa que no dispone de función de Bluetooth, tenéis que comprar un dispositivo de estos que le dan Bluetooth a el ordenador de sobremesa o utilizarla con USB, que también es una opción muy correcta, ¿vale? Vamos a ver cómo conectamos nuestra tableta con nuestro smartphone. Para hacerlo vía USB, vamos a utilizar este pequeño adaptador de USB normal a tipo C. Y conectamos, pues, la tableta con el dispositivo. Muy bien, veis, aquí me pone dispositivo conectado. Y como veis, pues, me ha aparecido un mouse en el, digamos, en el smartphone. Y ya puedo, pues, crear cualquier tipo de dibujo desde la tableta, como veis. La otra opción, de nuevo, quitamos el modo USB. Ponemos la tableta en modo Pairing. Fijaros que en el panel LED nos indica que está conectada. Voy a desconectarla del portátil. Y como veis, ahora está parpadeando el icono del Bluetooth. Eso significa que se está emparejando. Y para emparejarlo, pues, cogemos nuestro teléfono. Vamos a opciones. Lo tengo en modo avión para que nadie me hable y se me cuele aquí. Mantenemos pulsado ahí en el icono de Bluetooth. En mi caso yo tengo un Android. Para un dispositivo iOS, pues, tendría que ser muy parecido. Y una vez lo tenemos ahí conectado al Bluetooth, ya podemos empezar a dibujar. Y veis como directamente vos responde mi móvil a la tableta. Tenéis en la descripción el enlace para la Inspiroidiano de Huyon. Si queréis revisarla. Como siempre, si tenéis cualquier duda, si queréis comentar cualquier cosa, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Yo leo todos los comentarios y os contesto todos. Así que no te cortes. Y ahora mismo ya, si has llegado hasta aquí, pues, puedes suscribirte haciendo clic aquí. O puedes ir a ver este vídeo, que seguro que te interesa muchísimo. Muchas gracias y espero que te haya sido útil.